Bueno gente, bienvenidos a Presentaos el Podcast, conmigo está Jorge Riera, la bestia, y este que les habla es Víctor Avilé, estamos solos nuevamente. Falta de compromiso es la palabra que va aquí. Yo espero que los jefes estén viendo esto, ahí se refleja. El gobierno de Puerto Rico y Anthony y Tintín tienen muchas cosas en común, y este episodio... En la IRS, muy bien. Bueno, eso lo hablamos un poquito después, gente, bienvenido. Saben que este episodio, como siempre, llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso, y además, apoyar a los presentados, que es hasta el final, para que tengas toda la información. Jorge, voy a traer esto, justo como vi, literalmente lo acabo de ver en Philly D. Generalmente, cuando nos enseñan en matemáticas, que dos negativos hacen un positivo. Y yo no sé cuánto eso aplique a la vida real, pero hay... Fue bastante rápido. Especialmente con lo que vamos a decir. Gente, en un negativo, ponga a Frontier Airlines. Sume, otro negativo, Spirit Airlines. Adiós, sponsor, por favor. Júntelo. Y eso es lo que los jefes en estas dos compañías están pensando en lo que va a pasar. Cuando lo unan, se va a convertir en algo positivo. Spirit y Frontier. Frontier han decidido que se van a... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Merge. Hacer un merch. Unirse. Conglomerarse. Monopolio en industria de porquería. Si van a tener el monopolio de la cafrería. Hermano, uno no puede tapar el cielo con la mano. Bueno, o sea, queremos no dañarnos la oportunidad de tener un sponsor, pero ellos han viajado por Frontier. Usted ha viajado por Frontier. No, ¿verdad? Pues ya no dejó más nada que decir. Perdóneme, no estamos mintiendo. Nosotros, ¿verdad? Siempre lamentamos perder este... Advertisers. Pero la realidad es que yo dudo mucho que ellos... Ellos no están dándose sponsor ellos mismos. ¿Tú entiendes? O sea, con lo que... Con este revolucionario, yo conozco... O sea, yo estoy seguro que uno le puede preguntar a cualquiera. Y tiene historias de terror que contar sobre alguna de estas dos. O sobre las dos. Este... Y cuando vi esa noticia, de verdad, de verdad, yo no lo podía creer. O sea, para mí... Para mí como literal. O sea, como que lo peor que podía pasar. O sea, estamos en el peor timeline. O sea, absolutamente estamos en el peor timeline. Donde se supone que la competencia entre los dos. O sea, que son las dos más bajitas. Pues en el capitalismo, pues está. Frontier no puede bajar más las cosas. Porque es que está Spirit. Y Spirit no puede ser peor. ¿Por qué? Porque es que está Frontier. Hay cierta competencia que tienen que tener. Y de Rosaki, no. Cuando pensamos en el capitalismo free market, open market. O sea, tú compites. O sea, el que no innovate or die, ¿verdad? El que no dé el mejor producto o servicio, se muere. Pues claramente no es la realidad. Claramente dieron el peor producto y servicio. Y ya. Y dijeron, ¿sabes qué? Tú me caes bien. O sea, yo estoy seguro que esto pasó a través de un mensaje de texto por Snapchat. ¿A que no te atreves? Los CEOs, la cosa más cafre que te puedes imaginar, se unieron. Y pues, no sé. Mano. Se encontraron en Tinder los dos. O sea, como que macharon. Y como, oye, ¿qué tú haces? Yo soy CEO de Spirit. Ah, diablo. Yo soy CEO de Frontier. Yo también soy un cafre. Mano, no quiero hablar mal. Yo. Gracias a Dios. Yo me he montado en ambas. Para los militares tienen tremendas ofertas. Tengo que decir dos cosas. Cuando me monté en Spirit, fui a 90 grados todo el viaje de, yo creo que fue a Nueva York, la primera vez a Orlando. Uno de los dos. El viaje duro igual. Yo tuve tres horas con la mejor postura posible por un viaje en el aire. Porque esas sillas, bro, son como de banquito de, 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 del, qué sé yo, de, no sé, no sé, no sé ni de qué banquito son. Ya están derecho que no puedes respirar bien. O sea, como que tu cuerpo no, no, no se ajusta. Tú sales, o sea, normalmente cuando uno viaja uno termina cansado por gel o algo así. Tú sales cansado porque tu columna vertebral lleva todo ese, lleva tres horas poniendo esta derechita. Y tengo que decir, en el 2000, un joven bien inocente, en el 2019 está trabajando, una compañera viene y le dice, ah, este, en el mismo trabajo que yo. Y uno me dice, ah, mira, pues yo este fin de semana voy para Europa. Pasar dos meses, tres meses. Este fin de semana voy para Boston. Este fin de semana voy para aquí, voy para allá, voy para más allá. Y yo, pero ve acá, tú, tú vendes algo que yo no sé, tú, 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 tú pasas la tarjeta de la familia. O sea, ¿cuál es el truco? Y yo, no, lo que pasa es que yo estoy en Spirit, qué sé yo qué, Flyers Club. Y yo, ajá, ¿qué es eso? Ah, pues te llegan las taquillas de, te llegan, te llegan las taquillas bien baratas, qué sé yo, como a 20 pesos que lo he visto. Te llegan a 20 pesos, un viaje, one way, a mitad de semana, de Ponce, de San Juan a, a whatever, a Baltimore. Y tú, oye, pinchea, por 20 pesos yo voy a Baltimore, no iría. O sea, por 21 pesos iría a Baltimore, pero por 20 pesos yo voy a Baltimore, pinchea, y one way, two way trip, o lo que sea, round, round trip. O sea, que, oh, chévere, me meto en el 2019. Vamos a ver, desde 2019 yo estoy pagando un servicio en los cuartos, no voy a sacar el provecho. Los otros días me meto y veo, este, ok, pues viajé para, no me acuerdo, yo creo que era Nueva York, again, obviously, como 40 pesos. Y yo, uf, 40 pesos Nueva York, estoy allí ya, ya yo saqué la ropa de invierno, la maleta con la ropa de Nueva York, ya está ready to go. Ok, me meto, tarjetazo por ahí para abajo, ready, ok, next, 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 cuando estoy viendo la última página, te empiezan a cobrar, este, gasolina, seguridad, este, lo que te cobra, ticket pop, que es como que service fee. Que service fee, si eres online, tu producto es online, no hay nadie en una computadora. El website tiene que correrlo. Mano, pues un montón de cosas y yo, espérate, son mi, mi taquilla de 40 pesos, whatever, está ahora mismo en lo que sale un pasaje normal. No, gracias, y literalmente estaba en la última página. Digo, pero esto no puede ser, no puede ser que este, este es el truco, efectivamente, ese es el truco, es la última página, lo último ya, es que te sacan todos los chavos. Digo, igual, igual, o sea, son las más baratas, definitivamente, y eso es lo que las ha mantenido ahí. Sí, hablando en serio, como que, según estaba viendo la noticia, era, ambas compañías habían perdido un montón de dinero los pasados dos años. Obviamente, los pasados dos años no han sido tiempos fáciles para nadie, pero sin embargo, las dos compañías han perdido bastante dinero. La parte de la unión es como que, ok, vamos a, vamos a tratar de sobrevivir de esto juntos. Es como cuando tus dos amigos solteros se unen en las películas de la Rom-Com, como que, ah, pues qué chévere. Si a los 39 años estamos solos, nos unimos, nos casamos. No, bro, si a los 39 años no va a seguir. Si es hasta de antes, vamos a perder un poco más que sponsors. Así que, pero, pero viendo la noticia, Manu, para mí es weird que, o sea, obviamente es atractivo viajar, especialmente, especialmente para cuando uno está, uno se siente pobre, de verdad. O sea, pero la realidad es, Manu, que tú empiezas a ver, como tú dices, ellos tienen, ok, son con 40 pesos para viajar, pero ¿qué incluye eso? Absolutamente nada. O sea, eso te incluye un carry-on y no es carry-on como, no es carry-on, perdóname, es personal item. O sea, que es diferente. Personal item es el que tú llevas en la mano. La tarjeta de PagUID cuenta como el carry-on item. O sea, si usted tiene una cartera que mide más de, qué sé yo, 15 pulgadas, algo así, te dicen, no, eso es un carry-on, eso no es un personal item. Personal item es, qué sé yo, una laptop, una carterita, bla, bla. Hola. ¿Tú quieres un carry-on? Son 45, o sea, que ya ahí te fuiste, esto vale más que el boleto. Este, ah, ¿quieres un bag? Son 60 pesos. Ah, entonces te ponen, escoge tu asiento. Y tú escoges el asiento y te dicen, ah, pues son 35, o sea, espérate, espérate. Este, yo escogí un asiento cualquiera, no escogí primera clase, no, 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 es que por tu habilidad de escoger el asiento, son 35 pesos. Se supone que no escoja, y nosotros te asignamos, y entonces si estás en grupo, te dice claramente como que si no escogen, puede que no los sentemos juntos. Eso ahí ya uno está, como que si uno está viajando con alguien, uno dice, pues yo quiero viajar con la persona que estoy viajando, o sea, déjame escoger 35 cada uno. Ah, y 35 si escogiste la silla mala, o sea, si escogiste silla buena, o sea, siga añadiendo, gente que está en casa, siga añadiendo. Este, ah, ¿quieres hacer fila o quieres subir de nivel? Este, en el security. Ok, pues security tanto, son 20 pesos, está bien. Security que, by the way, eso lo hace el gobierno federal, ¿no? Sí, pero hay, hay, hay este, hay prioridad en security también que tú puedes. Ah, pero prioridad, tú dices security de asegurar tu pasaje, asegurar ellos. No, 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 no he llegado ahí, estoy hablando literalmente de la fila esa que tú haces en security, que es federal. Este, bueno, hay programas, es que en Puerto Rico, por lo menos las veces que yo viajo no he visto nada de eso, pero, por ejemplo, hay programas como Clear, hay TSA Pre, que son programas donde tú te identificas y tienes que pagar, y eso te da cierta prioridad para que no tengas que hacer la fila en seguridad full. Hay aeropuertos que venden filas de seguridad más cortas. Anyway, es la misma seguridad, pero es una fila más corta. Y Spirit es uno que siempre, por lo menos aquí en Denver, siempre está buscando vendértela. Eso, ahí tienes ese. Tienes entonces el seguro, que es lo que tú estás diciendo. Ah, mira, si el, si, pues tienes que ponerle seguro, porque si pasa algo el viaje, que lo más seguro va a pasar porque estás viajando con Spirit, este, te devolvemos el dinero. Las letras chiquitas en todo te dejan saber que ese dinero no va a ser tuyo anyway. O sea, literalmente, el avión no salió porque el CEO de Spirit lo paró. Ah, no, hay unas letras chiquitas ahí en específico que dicen, no, si el CEO de Spirit lo para, no hay chavo para ti. ¿A ti fue el que te pasó a Tintín? Que no llegó un mozo. No llegó un mozo de esos, era un mozo, o whatever. Un era un mozo, no. Un era un mozo. Ah, verdad, que te llegaste. ¿Qué día? Cuéntes historias. Eva, no hay mucho que contar. Cometí un error y es que compré mis tickets de, para viajar a Puerto Rico de Navidad con Spirit. Y era para viajar el 22. Llegábamos acá el 24. Llegábamos, perdón, llegábamos a Estados Unidos. Llegábamos, llegábamos a Puerto Rico el 24. Y la idea era pasar el Navidad con la familia, bla, bla, bla. Y ya, como el día después de Año Nuevo, pues empecé a viajar para acá otra vez. Y llegábamos allá. Llegué hicimos todo a tiempo. Obviamente es Navidad, todo está full. O sea, el aeropuerto es the worst place to be in the world. Y estaba esperando y de repente me dicen, ah, se atrasa el vuelo. Y ya yo estoy, siento la presión aquí. Y yo, yo no sé, man. Me empieza a subir la acidez. Es la una de la mañana, el vuelo sale a las once. Una y pico nos dicen, mira. Después del jato dicen, lamentamos informarle. Que uno de los aromosos no llegó. Y por lo tanto, no se puede salir el vuelo. Porque por las leyes federales hay que tener cierta cantidad de personas. Luego y el tipo gendío en el hotel. Ese es el problema. Que no es como que un problema de, ay, espero que esté bien vendido. No, él está gendío en un hotel durmiendo. Y me dan ganas de ir al hotel y tumbarle la puerta y sacarlo a las balas. Y me acuerdo que estábamos relajando con Abraham. Como que Abraham trabaja también como aromosos. Y estábamos relajando con eso. Y él como que sí, pero es que legalmente no se puede. Porque hay unas regulaciones. Yo, mira, Abraham, no me importa. Yo sé que ese es tu trabajo, ¿verdad? Pero no me importa. Sea la madre del tipo. O sea, que me hizo perder la Navidad. Bueno, tú te podrás imaginar. Terminamos viajando el 26. Exacto. Just in time. A ver, Santa Claus estaba descansando ya. Y yo todavía no había llegado a Puerto Rico. Este, imagínate. O sea, horrible. Y entonces todos los cambios que había que hacer. Porque no nos querían ni devolver los chavos, loco. O sea, un gebolú así. Y te puedo imaginar cientos de personas en el aeropuerto estancadas. Con ganas de matar esto. Y los empleados de Spirit, que los empleados de Spirit en persona allí. Y tú sabes que le están pagando. O sea, 5.25 por debajo de la mesa. O sea, es de... Exacto. Y entonces... La nómina es un papel. Una foto por WhatsApp de la libreta que escribieron. Turnos esta semana. Y todo el mundo trabajó en un sitio así, ¿verdad? Sí. Pues la cuestión es, hermano, que ese gebolú se formó y perdimos ese vuelo. Y terminamos viajando después de Navidad para el viajecito a Navidad. Este... Que, by the way, a todas estas. A todas estas. Error mío, gente. O sea, yo no quiero que usted se lleve la mala impresión. Esto es error mío. O sea, yo fui el que decidió que yo iba a viajar con Spirit. Tomé y lo tomaron. Porque me iba a ahorrar 200 pesos. Y... Hermano, esa es la cosa. Ahorrarse... Como que uno gasta chavos y después dice... Ah, no, me voy a ahorrar 80 pesitos. Pero creo que... Como el ferry para Culebra. Otro sponsor que... Por si haga... Este... Mano, el ferry para Culebra. Nos fuimos... Me fui con Tintín, Maite, Shoutout y un par de gente más. Nos fuimos para Culebra. Ah, pues chévere. Vamos a llevar la guagua y nos vamos en el ferry. No nos vamos en la lancha. Nos vamos en el ferry. Porque va a la guagua. Brother. Las peores tres horas de mi vida. Es la peor que mi vida. Allen Spirit. Vómito, mareo... El mar picando, salpicando y cayéndote en la cara. Me quiero ir de aquí. Quiero llegar... Quiero llegar a Culebra para pagar ciento y pique de peso para montarme en una avioneta y viajar ocho minutos en avión. Prefiero... Eso es lo que yo quiero. Yo quiero eso porque de verdad que una experiencia horrible. Pero pues... No sé. Hay gente loca que viaja sábado y ese mismo sábado bajan para atrás. Va a Puerto Rico. Pero tú te has montado en un barco antes. Yes. Siempre he sido en feria, sí. Nunca he sido como que... Yo nunca he montado en un crucero. O sea, el problema... O sea, lo que estoy preguntando básicamente es si el problema no eres tú. Probablemente... El problema es... O sea... Eres débil, Sásate. Además de marearme de nada. O sea, cien por ciento de la gente llega a Culebra. Al menos de los que viven en Culebra llegan apestados de la vida. O sea, déjenme un break. Vamos a llegar a la Airbnb o la caseta, lo que sea. Y vamos a recuperarnos. Pero hay otra ocasión que tú... O sea, chavos que te ahorras que de verdad vale la pena gastarlo. Hermano, o sea, no me quiero ir muy lejos. Ya yo no compro con Spirit ni Frontier. O sea, me he visto en la tentación un montón de veces. Porque yo pongo, ah, pasaje para tal sitio. Y obviamente, los primeros 30 boletos más baratos son de una de estas dos compañías. Pero es por una razón, mano. O sea, este... Y es demasiado. O sea, ya yo voy directo a las opciones. Y selecciono a la compañía y saco Spirit y saco Frontier. De nuevo, no pensando... No pienso que yo me creo mejor que nadie. Ni que yo tengo más chavos que nadie. Porque no es la realidad. O sea, literalmente es que ya no puedo. Imagínense, después de perder tu viaje en Navidad. Spirit y Frontier, las dos, nos han dejado chavados. O nos han atrasado un montón, un montón de veces. Este... O sea, yo prefiero... Mira, déjame pagar los 200 más. Y puedo bajar los pies. O sea, literalmente, déjame pagar 200 más. Para no estar guayando jodillas con el sillón de cemento que está puesta al frente. Yo tengo que decir, como militar, estas Budget Airlines son bastante friendly con los militares. En Frontier, si no me equivoco. El número es o 9 o 11. Puedes montar 11 maletas, brother. Tú puedes hacer una mudanza de tu casa. Si no me equivoco. Si sacas la... ¿Verdad? Si enseñas que eres militar. So... Para la gente que está pensando en venirse al ejército. Si no vas a estudiar o no vas a viajar mucho. Considera tus opciones. Pero en el futuro de la aviación, hermano. Habíamos visto... Yo no sé... Nosotros llegamos a hablar de esto personal. No sé si en el podcast. Pero habíamos visto que el futuro de la aviación, literalmente, todas estas compañías están sometiendo como... O sea, grabando ideas, propuestas y eso. Y habíamos visto la de... Que literalmente, tú te montas en un... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? En un vagón. En un vagón. Te montas en un vagón que muera. Y te aguantas de arriba, te aguantas de al lado. Y vas parado. Pero era uno. Era uno que te tenía lo que lo ponen los bebés. O sea, como tú pones los bebés que los ponen en el carcí. No en el carcí. En el cosito ese. Y tú vas aguantado así. Con los pies guindando. Loco, horrible. Como todo el mundo va parado así. Moviéndose así. Pues cabe más gente. Y eso es lo que... Esto es lo que... Par de las ideas que estas compañías están bregando. Tú te imaginas. O sea, estas son cosas que... O sea, Víctor Avilés de 16 años. O sea, Víctor Avilés de 17 años, 18 años. Que está ready para comerse el mundo. ¿Tú entiendes? No, o sea, los músculos y cosas que le duelen. Le duelen porque algo pasó en específico el día antes. O sea, no es porque ese es el estado normal. Víctor Avilés se monta en un coso de eso. Y dice que por mil pesos le puedo dar la vuelta al mundo. O sea, ¿a quién hay que matar? Al capitán. Pero luego... O sea, entonces... Pero ya después de eso... Eso no se puede. O sea, eso no se puede. O sea, y by the way, ya yo no quepo un coso de eso. ¿Y cómo me salgo de eso? O sea, esos son otros 20 pesos. Que Spirit me va a cobrar literalmente. Pero no... Este merger, hermano. O sea... No, no sé. Es que la competencia... Inspires innovation, ¿verdad? Como que tú tienes que competir. No puedes... Eso no es justo. No se puede. Simplemente tú decirle... Mira... ¿Qué tal si los dos hacemos? Eso no pasa en la vida real. Nada más que a los multimillonarios. Tú nunca has estado... ¿Qué tal si los dos tenemos el puesto de supervisor? En vez de estar peleándonos por ser supervisor. Y eso no... O sea, porque es como que el meme de Spider-Man. Que señalándose el uno al otro. O sea, son dos Spider-Man. O sea, vieron el Spider-Verse y dijeron... Nosotros podemos hacer algo así. El Caffreverse. Pero la... Mano, o sea, qué horrible. De nuevo. No sabemos. Quizás esto se para bien, Jorge. Y quizás en... No. En dos... Yo, pero quizás en dos años estemos hablando de que la peor... La peor aerolínea... Tiene unos estándares buenos y logra... O sea... Yo mismo lo malo creo. Este mundo ese... Pero eso es lo que pasa con este merger. Quiero saber de la gente. O sea, por favor. Ya perdimos estos sponsors. So, déjenos saber en los comentarios. ¿Qué piensa usted del merger? ¿Tiene alguna historia de alguna de estas dos compañías? O de otra compañía para que nos diga... Mira, todas son iguales. O esto no... No importa mucho. Así que en los comentarios déjenos saber... Un poquito sobre eso. Otras... Otras... Otras cosas. Ahí no sé qué tiráis. Esta semana... Ya lo mismo he mencionado la semana pasada. Mano. He seguido jugando el freaking juego este de Pokémon. Y está demasiado, demasiado duro. Y no voy a entrar mucho en detalles. Porque de nuevo... Ya hablamos la semana pasada de eso. Pero... Es como si... Hablando un poquito del capitalismo. Es como si... Por fin una compañía... Escuchó lo que la gente decía. Y dijeron... ¿Sabes qué? Voy a hacer unas cuantas cositas de esas. Para mantener al cliente satisfecho. Y que siga siendo cliente. Yo no entiendo cómo esto... Es algo nuevo. No entiendo cuándo... En qué proceso del capitalismo... La gente dijo... Oye... Vamos a dejar de ignorar al consumidor. Que ellos nos van a seguir consumiendo. Por ahí para abajo. Ya. Hasta que... Hasta que... Ya. That's it. So... Vamos a hacer lo que nos da la gana a nosotros. Sin data. Y sin... Bueno... Probablemente ese programa es que hay data random. Que utilizan para... Para... Llegar a la conclusión más random del mundo. Pero no. O sea... Lo que es... Usando de ejemplo a Pokémon. Y usando de ejemplo a Spider-Man. Es como que... Spider-Verse. El... Multiverse. Whatever. La película de Spider-Man. Que está a 10 millones de pasarle a Avatar. Esa película siga siendo chavo. Y primiendo chavo. Prácticamente. Escucha a la audiencia. Y dale lo que quieren. Y la gente va a pagar. Si yo quiero comer un MacDuo. Un MacDuo. That's it. No me... No me trates de encajar un combo de 10. Quiero el MacDuo. Tengo hambre. Sí. No sé. Pues... Mano. La cuestión es que sí. O sea... Hicieron un montón de cosas que... Y para el que no haya visto todavía el juego. O... O esté considerando. Es... Literalmente un juego open world. De Pokémon. That's it. La gente lleva décadas pidiendo poder estar por ahí. Que los Pokémon salgan por ahí. Y poder como que ride them. Y qué sé yo. So... Para mí esa idea de... Fue... Para que tenga una idea de que no es que... Pues a mí me gustó mucho. Eso estoy diciendo que fue un éxito. No. Es el juego de Pokémon más vendido desde... Desde la generación 2. O sea... Si no me equivoco. O sea... Está a esos niveles. Este... Y la cuestión es que todo el mundo está... Yo no he escuchado casi nadie decir cosas malas. O sea... De... De nada. Y... Y a veces... Y yo saco ratos de estar en Twitter. O sea... Tú encontrar... Tú encontrar un Echo Chamber de... Me encanta el juego. Todo está... Todo está bien. Gracias Nintendo por lo que hiciste. Es literalmente una sorpresa de... De la absoluta nada. Pero a la misma vez... Como tú dices que... Pues sí... Pues sí estás complaciendo a la gente. O sea... Como que eso es lo que se supone que pase. Y de ahí... Lo llevo a... Warson, Jorge. Maldita sea. Para los que no sepan... Jorge y yo jugamos bastante Wars en el Call of Duty. Y... Hace como tres semanas ya. O sea... Tres semanas y pico. No jugamos mucho. Pero somos mejor que tú. O sea... O sea... Estadísticamente hablando. O sea... Pero no por nada. O sea... Eso son números. Eso no significa nada. Excepto todo. Y... Ahora viene... Hay otro podcast con unos caballos. Hay un sudado. Hay un sudado ahí... Agitado. Vamos para... Es un chisto. ¿Ok? Es un comedia. O sea... Jan está escribiendo ahora mismo. ¿Sabes? Así que... Este... La cuestión es, hermano... Que hace como tres semanas... Estábamos jugando una noche. Y la estamos pasando terrible. O sea... Todo está saliendo mal. Que el nuevo mapa ese de Caldera. Qué basura. Lo de... El lorado y todo. Y yo dije... No puedo más. Y hice un... Hice lo que yo le prometí a mi joven yo. Que nunca iba a hacer. Hice un rage quest. Y le dije a Jorge. Y al otro Jorge. Él es débil. Yo no puedo con esto. Y simplemente... Apagué todo. Y ahí mismo desinstalé el juego. Sabiendo que eventualmente yo iba a volver. Pero que yo dije... Si el próximo update no sale hasta... Febrero 14. Febrero 15. Yo no voy a estar un mes jugando... Con un juego que no sirve. O sea... Es mi humilde opinión. Y hasta el sol de hoy. Me han tentado. En el fin de semana me tentaron. Pero... Los ignoré. Escuché a Pikachu mejor. Y la cuestión es, hermano... Que... Reversiaron una de las decisiones. Que Jorge estaba peleando. Que no la podían reversiar. Que no lo podían hacer. No es que no lo estaba peleando. Pero pues entiendo. Y by the way. Deja que juegues. Y ahora... El sonido de un lowdown. Cuando tú andas con las porquerías de pistolas del piso. El sonido de que alguien compró un lowdown. Te va... Es peor de lo que sentiste. En los primeros seis minutos. Te lo prometo. Pero nada. Vamos a dejar que... Que el joven vire. Y experience it for yourself. Pero es que los que vamos a estar cogiendo el lowdown somos nosotros. O sea... No... Jamás... No, 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 no. Déjame decirte. Tengo que decir. Víctor dejó Warzone. Este... Yo dije, mira, este está haciendo un show. Está haciendo un show. Pero vamos a... Va a virar ya mismo. No hay nada para jugar. Porque Paco Olmo dejó Warzone como dos semanas antes que saliera Pokémon. So... Literalmente no había nada para jugar. Y yo, ok. Pues estuve jugando como una semana más. Y yo, oye, ¿qué más? Ya que todas mis noches se las dedicaba a Ravensoft. Que no se lo merece. Y empezamos a buscar y... O sea... Entre encontrarme en el juego de la faz de la tierra. Y... Empecé a correr. O sea, no entiendo qué le pasó a mi vida. Pero todo fue... Literalmente dejé de jugar Warzone. Y mi vida en todas las métricas que quiera imaginar. Está mejor. So... No sé si... No sé si... O sea, gente, para que usted entienda. Jorge está comiendo más y rebajando. O sea, ese es el nivel de funcionamiento que está el cuerpo y la mente de Jorge ahora mismo. Libre de Warzone. Qué pena que eso va a durar, ¿verdad? Dos semanitas más. Semana y media. El update sale febrero 14. O sea, ese fin de semana. Déjame decirle. El fin de semana de San Valentín. Un fin de semana horrible para... Si tu novio es un chat. Porque si tu novio es lo más básico que existe en el mundo. No lo vas a pasar bien. Te estoy diciendo. Desde ahora, amiga que nos escucha. Que nos escucha a un pal. Ve pensando que va a ser... Ve pensando... Vea esto como un anuncio. Un servicio público. Persona que nos escucha. Él se... Ajá. El... El... Domingo antes de San Valentín. Es el Super Bowl. So, él nada más para buscar una excusa. Para reunirse a beber. Así no vea. Así no vea. Este... NFL. O sea, eso no importa. O sea, amigo, amiga que nos escucha. Eso no importa. O sea, se van a reunir a ver el Super Bowl. Exacto. So, que ya el domingo antes que el día clutch para tu preparar, no va a estar. So, ese fin de semana, perdido. O sea, San Valentín perdido. Ese fin de semana, perdido porque está haciendo preparativos para el domingo irse a beber. So, ya está eso. Y el lunes sale el update de Warzone. So, que ya el poco tiempo libre que tenía, donde puede estar salvando el San Valentín en Lorraine. Mandando a ser un adorno. Que, by the way, yo he sido esa persona. O sea, Lorraine, a los que no saben, es como una farmacia pequeña local que tiene una sección, diría yo, grande, para el tamaño entero. O sea, para hacer adornos de como que juguete y adorno y flores y cuanta porquería. Yo he sido de esa gente que va a febrero 14. Haciendo fila, haciendo fila. Haciendo fila, haciendo fila en Lorraine. Pero, pues, ya quiero que sepas que el tiempo libre que esa persona tenía, ya lo he perdido porque le dio update a Call of Duty y ya. O sea, ya no hay más nada. Ya. Y esa semana no hay break porque... Dime tú. Febrero 18. Que no salen un montón de cosas. Febrero 18. Sale Uncharted. Wow. Sale, si no me equivoco, este... Hay otra serie que yo veo, pero esa no es tan famosa. Este, de... ¿Cómo se llama? De Amazon Prime. Este, Marvelous Mrs. Mason. Este es de Violet de los 50. Ya se acabó. La veo con mi esposa. Sé cuál es. No me juguen. No hizo un hoyo. No hizo un hoyo esa semana. Ah, nosotros nos hizo. Sale eso. Sale un montón de cosas. Bueno, si puede que para esos días, digo, o sea, no voy a tirar spoilers. Eh, pero yo creo que para... Si mal no me equivoco, ese es el último episodio de Demon Hunter, del Season 2, sale ese día. Que, by the way, o sea, a persona que no escucho, usted puede pensar que eso no es muy grande. Eso es grande por un montón de gente. Y Attack on Titan, creo que también, o se acaba ese día, o hay capítulos... O sea, ya a Attack on Titan le quedan como tres capítulos. Creo yo. Se acaba la serie. De la serie. Wow. Este... Bueno, el capítulo que salió ayer, toda la gente que lo vio se quedó como que, o sea, estamos en el final. Literalmente estamos en el final del mundo. Así que, eh... Todas esas cosas se están uniendo. Y pa' colmo, febrero es un mes chiquito. O sea, febrero tiene como 24 días. La última vez que hay aquí el calendario. Así que, eh... Va a ser... Hace tiempo de noche. Así que, va a ser... Está apretadita la cosa. De verdad, que tienen esta semana. Escuche, o sea, escuche este podcast mientras guía para comprar los adornos, los adornos, los regalos o lo que sea. Porque de verdad que no hay break. Bueno, alguien que no... Alguien que tiene mucho break, de hacer muchas cosas. Y yo no sé por qué lo está utilizando para esto. Sé por lo que va. Bruce Willis, mano. Mencionamos a Bruce Willis la semana pasada porque yo estaba haciendo referencia a Armageddon, mano. Y a cómo Bruce Willis en Armageddon simplemente me hizo al hombre que yo soy hoy. El tipo de decisión de que él se sacrifica por Ben Affleck para que Ben Affleck pueda volverla a casa, a casarse con su hija. Mientras, eh... Mientras... Ay, se me olvidó la banda. Aira Smith está cantando a todo galillo. Y el meteorito está explotando. Will Smith... Will Smith... Dime el nombre otra vez. Bruce Willis. Bruce Willis, mano. Ha tenido una carrera bien grande. Llegó a ser A-lister. Salir en película. O sea, estamos hablando de Pulp Fiction. Estamos hablando Die Hard, bla, bla. Si usted no se ha dado cuenta, Bruce Willis lleva un par de añitos ya en el mismo club que Nicolas Cage. ¿Quién más está en ese club? Este... El que grita... Este... Gerard Butler... Gerard Butler... Él vino a Puerto Rico. Socorro es boricua. Este, no... Gerard Butler tiene mejores películas que Bruce Willis mil veces. No, no tiene... Es que las películas... Ahora, ahora. Tus expectativas están set con Gerard Butler. Tú sabes que esa película se puede ver mientras come y... Como que... Mientras estás fregando. Ah, qué chévere. Ah, y ahora él tiene que guiar el avión. Ah, bruta. Ok. Liam Neeson también. Como que... Pero... Estoy buscando el de... El de la abeja. Pues Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage. Verdad, en verdad. Este... No sé quién más está en esa categoría, pero... John Travolta... Son un par de actores que son nombres grandes y reconocidos. O sea, que a quien tú le preguntes, van a saber quiénes son. Porque... Porque fueron grandes mientras nosotros estábamos creciendo, I guess. Que de repente... Están haciendo películas de 20 mil pesos, tú entiendes. Y le dicen, te voy a dar 10 mil. O sea, son 20 mil pesos. El boche entero de la película son 20 mil. La mitad de la gente que está trabajando aquí son interns. O sea, no están cobrando nada. Están trabajando aquí por poder poner en el resumen que trabajaron con Bruce Willis. Y 10 mil pesos son para ti. Y están sacando 3, 4, 5 películas. Mucha gente dice que es porque están en problemas en deuda. Y literalmente como, por ejemplo, Nicolas Cage fue uno que admitió que, mira, yo estoy haciendo toda esta película porque yo necesito los chavos. Porque los gasto. Y Bruce Willis, por lo menos, él no ha hablado de por qué él está así. Pero podríamos imaginar. Tengo un... O sea, para que la gente visualice quienes hacen películas así. Todo el cast, 100%. De Expendables. Esa gente. 100% el cast de Expendables. Está haciendo películas que tú dices... Él salió. O sea, la gente no sabe que Bruce Willis sacó... ¿Cuántas películas? Son 5 o 6 películas en el 2021. 6 películas en el 2021. Con 3COVID. Con 3COVID. Tú no sabías eso. Tú no sabías que Bruce Willis sacó 21 películas. Este, 6 películas en el 2021. ¿Cuál es la última película buena de Bruce Willis? Buena mainstream. Buena, buena. Te voy a dejar buena en general. Estoy aquí viendo... Y de verdad que... Estoy aquí en el IMDb. Última mainstream... Tal vez la última de Die Hard. Y no fue buena. Cuando lo comparas con las otras. No. 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 Definitivamente no fue buena. Este... Ay, hermano. Es que las películas... Yo te menciono las películas y son los nombres más genéricos del mundo. O sea, no lo vas a saber. Pero... Daño total. Eso es como que... Tiempo de reconocer. Sí, como que... Airstrike. Airstrike. Reprisal. Death Wish. Acts of Violence. First Kill. Once Upon a Time in Venice. Split. Marauders. Ah, Split. Pero él fue... Él estuvo... Él fue un cameo. Ay, sí, pero un cameo. Eso no cuenta como un buen día de trabajo. ¿Cuál fue el último buen día de trabajo? Ah, el que yo fui. Pero ese fue la última... El que me enfermé. Hice un turno de horas. La última producción... Que fue la de Glass. Que en esa sí él estuvo. Y Glass from Letdown para mucha gente. Eh... G.I. Joe Retaliation. Salió una... No, no, no. Esas no son las que me gustan. Me gustan. Snake Eyes. Me gustan las últimas por la porquería que es. O sea, es lo que es. Y ya es una buena película. Un great... Estás cambiando la narrativa. Estás tratando de cast like us. Eso no es lo que tú estabas diciendo. O sea, tú saliste de ver Snake Eyes. Y tú estabas hablando... O sea, si yo escuché... Snake Eyes puede ser el próximo Avenger. O sea, eso a mí no me... O sea, para mí es lo que yo... Yo voy a decir lo mismo. Yo voy a decir lo mismo que... Lo mismo que... Estoy casi seguro que dije. Para la gente que le interesa Space Jam 1. Space Jam 2 probablemente dice... Ah, mira, sale el Eberón. Qué brutal. Mira, sale Bugs Bunny. Ok, pues ya. Pues that's... Como que... No sé. Es una B-movie. Que hace bueno. Es una buena B-movie. No sé. No tengo... So... A ver si te entendi. A ver si te entendi. Snake Eyes... Es igual de buena que Space Jam 2. No sé. No puedo argumentar. No puedo argumentar. Lo que quiero decir es que... Snake Eyes para... O sea, yo soy la audiencia de Snake Eyes. Yo jugué mil G.I.I. Joe. Yo estoy seguro que en mi casa de mar... De casado. Yo debo tener un G.I. Joe por ahí a algún lado. Yo tengo muñecos de... Tuve muñecos de... Tuve. Muñecos de Snake Eyes. So, pues esa película era para mí. Pero... Pues, no sé. Y eso es lo que quería mencionar de lo... De Bruce Willis haciendo seis películas. Para mí eso es como la... Qué sé yo. Iros Smith. Que tú dices... De André, bendito delato. Eso está muerto. No, bro. Todos esos tienen 69 años. Y están haciendo tour por Europa. Y tocan en sitios bien da que ver. Pero... Porque su audiencia creyó... Creció con ellos. Eso me imagino. Pero muchos de esos... La música... Pues tocan los éxitos. O sea, y los éxitos son éxitos. Así tú los toques ahora. Ahora... Generalmente las canciones nuevas... Si es que tienen canciones nuevas. Que muchas de estas bandas no tienen canciones nuevas. Si tienen canciones nuevas, pues son un desastre. Y Bruce Willis... O sea, ¿por qué empezamos a hablar de esto, gente? Porque Bruce Willis tuvo... Tantas películas desastrosas en el 2021. Que los Razzie Awards... Que para que no sepa, los Razzie Awards... Son los Óscares para las peores películas. Los Razzie Awards... Crearon una categoría especial este año. O sea, que en la categoría... En los Óscares tienen mejor actor. Mejor actriz. Mejor película del año. Mejor director. Y bla, bla, bla. Pues los Razzie tienen... Peor actor. Peor. Peor actriz. Peor película del año. Peor director. Y una de las cosas que añadieron este año... El Viral y el Diver. Añadieron la categoría... Peor película de Bruce Willis. Porque... Las películas de front tan malas... Que no las podían poner a competir... Con mejor película. Le crearon su propia categoría... Para escoger cuál es la peor... Mano... Como caen los héroes. Como caen los héroes. Sí, te voy a decir. Porque el hijo... El hijo... Es que después de Die Hard 3 o 4 o 5... Yo no sé ni cuál era esa. Que él estrellaba un taxi contra un jet. La 4. La 4. Y el hijo era... Ay, no sé. De verdad que no... Ahí cayó para mí. Y después... Años después sigo escuchando estas cosas. No sé. De verdad que... John McClane, mano. Bueno... Este... La última vez que John McClane vio la gloria... Fue mientras... Eh... Un sudado de esto lo estaba usando en Worson. Eh... Pero aparte de eso, mano... Hace... John McClane, mano... Que bajo ha caído. Eh... Ese es el futuro de Hollywood ahora mismo. Es weird, mano. Es weird ver a estos actores. Y ponerse a pensar después... ¿Qué va a pasar cuando... ¿Qué actores van a tener de ahora? Van a tener esta misma situación en el futuro. Como que... Chris Hemsworth. Cuando deje de hacer The 4. Va a poder convertirse en... ¿Tú entiendes? En Chris Hemsworth. El actor de otras cosas. Y seguir haciendo películas. Se va a adaptar. Y va a tener otro tipo de carrera. Como... No sé... Este... Maybe De Niro. De Niro es uno que... Que ha estado haciendo películas malas también. Pero pues... O sea... No seguir haciendo... O sea... De Niro. Tienes 84 años ya. No hay necesidad de hacer otra película de mafia. O sea... De mafia. Y después de momento... Rom-com. Y es como que... Mano, no... O raunchy comedies. Eh... ¿Te acuerdas con la de Zac Efron? Dirty Grandpa. O... O... ¿Quién era? F... Meet the Fockers. Meet the... Fockers. O qué sé yo qué día. Era así. Era la primera Meet the Parents. Y después era Fockers. F-O-C-K. O sea... Para la gente no piensa que... O sea... Yo no estoy swearing. Este... Ranchy comedy de los dos mil. No venga. Que esas te criaron. Esas te... Esas me dieron el carácter. Exacto. Esas te hicieron el hombre que eres hoy. Mano, para mí es bien... O sea... Y ya lo hemos visto como que... En la Razzie Awards... Pues me digo las mismas... Las peores películas del año... Escogieron a... A Iron Man... Por Doolittle. Es que la película... Y pues, mano... Es que... Marvel hace una película tan específica. Como que... Funny... Blockbuster... Action Hero... Como que salir después de esa... De esa... De la sombra de Marvel... Es difícil como que tú... Ahora mismo... ¿Qué personaje... Tú visualizas... A Chris Hemsworth... ¿Cómo que...? ¿Cris Hemsworth? Porque... Tiene que ser... Exacto. Tiene que ser... A los Schwarzenegger de los ochenta... Pero... En el dos mil... Veintiuno. Que está difícil. O sea... Es difícil porque tú te pones a ver esas películas... Y era como que... ¿Qué son los malos? ¡Ah! País extranjero. ¡Ya! ¡Ah! Esos son los malos. Esos son los malos. Y hay... Setecientos tipos. Ahora no. Pero... Chris Hemsworth es el... El himbo. O sea... El dumb... Dumb blonde. Pero en español... En español. En hombre. En hombre. Este... So... Ese es el personaje... O sea... O sea... Yo tengo miedo ahora mismo... Que mi esposa... Literalmente me apuñale por la espalda ahora mismo. Yo estoy diciendo estas palabras. Pero es que... Nada malo contra él. Pero... Ese es el personaje de él. En todas las películas. Y entonces... Robert Downey Jr. Brutal. O sea... Él es Tony Stark. O sea... Él es Tony Stark al nivel... De que... Imitando a Tony Stark... Él cambió a Tony Stark. Porque Tony Stark... O sea... En los cómics ahora... Es Robert Downey Jr. O sea... No es el Tony Stark... Que estábamos leyendo los cómics... A principios del 2000... Los 90... No, no... O sea... Ahora tú lees los cómics... Y tú estás leyendo a Robert Downey Jr. Influenciando al personaje... Que de nuevo... No es malo... Pero es esta conglomeración del personaje... Que tú haces después de eso. Alguien que no tenía ese problema. Doctor Doolittle... Obviamente... Acuerdo... Quitan lo mejor de Doctor Doolittle... Que era este tipo... Este... ¿Cómo se llama el comediante? Este... Eddie Murphy. Quitan Eddie Murphy. By the way... Es que yo no entiendo... Esa... 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 Ese pitch... En... En... Es que Doctor Doolittle... Es una historia vieja... Ah... Ok... Es una... Doctor Doolittle... Es una historia... Una historia vieja... Y la versión de Doctor Doolittle... De... De... Yo mismo te dije el nombre... Se me acabo de olvidar... De Robert Downey... No, no... De Eddie Murphy... Fue como que... Ok... Vamos a tomar la historia de Doolittle... Y la vamos a hacer... Un... Relatable 90's... Comedy... O sea que... Pero obviamente quedó tan brutal... En el sentido de que... Pues ahora todo el mundo lo asocia... Pero la historia original... De hecho la de Robert Downey Jr. Se parece más a la historia original... Mano... Ahora que lo mencionas... Como que... Esa raunchy comedy... Comedy... Como que... Había una era... Que todo era comedia... Si tú no... Si... Si tu película... No era un comediante feo... Con una superactriz... No... O sea... No tiene la película... No vas a venderle... Nada más lo voy a decir de esta manera... Will Ferrell... Es una persona millonaria... Will Ferrell... O sea... Hubo unos años... Que... Las comedias... Las comedias... Las comedias... Era como que lo que... Lo que estaba ahí... Y no era casi el número Avengers... Porque... Por ejemplo... Comedias que tú puedas pensar que son como que... Ah... Comedias exitosas... Eh... Qué sé yo... Este... A ver... No sé... American Pie... Y pues... Hizo 70... 70 millones... Te entiendes... Que una película que haga 70 millones... O sea... Y American Pie fue... O sea... Tú puedes decir que fue... Eh... Un producto de su tiempo que... Que cambió... O sea... Se fue viral... Y fue algo que todo el mundo sabía... Podía referenciar y bla bla bla... Y tú dices... 70 millones nada más... Como que... No cuadra con lo que nosotros estamos acostumbrados ahora... Que una película hace 100 millones... Y nadie la fue a ver... ¿No entiendes? Como que... Se perdieron dinero... Eh... Pero había esa diferencia... Porque obviamente... Estas comedias no tienen ningún tipo de CGI... No tienen... Eh... Nada que ver con eso digital... Todo era simplemente... Escribe un... Un buen libreto... Eh... En Let's Do It... Y... Un buen libreto... Sí... 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 Los que no... Los que no nos están viendo... Hizo las comillas... Eh... ¿Cuál es... ¿Cuál es la película? No sé... Porque nada más estoy pensando en esta... Este... La que Will Smith... Es como que un... Él es como que un romántico... Él es como que un... Hitch... 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 Esa película... Me acuerdo de ella... No sé por qué... Yo me acuerdo de cuando él le da alergia a los camarones... Exacto... Esa es la parte que me acuerdo... Mano, pero la película... Un montón de películas así... Esa era... Esa era entera... Todo el mundo tenía... Por lo menos... Seis películas... De comediante... Donde este y esta... Eran los más lindos... Y... ¿Por qué crees que ahora... ¿Tú crees que es porque la gente es changa? Como que ahora no es tan fácil ser comedia... Eso... Eso definitivamente es parte de... Pero a la misma vez... Tú ves esas películas otra vez... Y de nuevo... No es por tirar... Pero no es lo mismo... O sea... A veces yo estoy... ¿No te acuerdas cuando empezaron a pegar que tiran Scary Movie? Y yo puedo decir hasta eso de hoy... Yo veo Scary Movie otra vez... Y me da risa... O sea... No me muero como me moría cuando estaba en High School... O sea... Porque... Pues... Estaban hechas para High School... Pero todavía puedo ver... Lo que la hizo interesante... Para ese tiempo... Pero... ¿Te acuerdas que después de eso empezó a salir... ¿Disaster Movie? Ay... Epic Movie... Romantic Movie... Y todas eran... Este... Literalmente habían perdido el sentido... De que por lo menos Scary Movie... Tenía una historia que estaba contando... Lo que pasa era que tomaba... Tomaba cosas de todas estas películas... Y las traía en su propia historia... Que no tenía mucho sentido... Pero el fun era que... Estoy narrando algo... Y estoy siendo funny... Mientras está pasando algo... Pero estas películas... De repente empezaron a que... O sea... Voy a hacer... Disaster Movie... Relajando a las películas de desastre... Y de repente... Tengo escenas con... Alvin y las ardillas... Tengo escenas con... Con... Este... Cosas románticas... Con The Ring... Con Narnia... Y tú... ¿Pero qué tiene que ver eso? Con... 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 Disaster... O sea... Llegó un punto que era como que... Ok... ¿Qué películas salieron el año pasado? 2021 Movie... O sea... Y ese era... Varios skits... De... De eso... Y eso fue lo que tiró... Para mí... Eso fue lo que tiró... El... La comedia... Como género... Por el piso... Al nivel de que hoy... Tú no puedes hacer una comedia... Y ganar chau... Para mí eso es parte... O sea... Factores que influyeron... Directo o indirecto... Como que YouTube... El hecho de que... Cualquier... Chamaquito... Más rápido... De lo que tú puedes producir una película... Y... Chipiarla... Por más rápido que sea... En seis meses... Un chamaquito te puede hacer un video en... En tres días... Y ya... Da más risa... Da más risa... Es más largo el skit que tiene que decir... Sobre esta película... So también... El... El acceso a comedia... Eh... Y tuvo que haber... Hecho daño... Entre los changos... Entre el internet haciendo... Siendo... Este... Competencia... No sé... Siento que ahí... Hay mucho... Mucho hurtle... Hay demasiado... Para colmo... Para hacer... Una película... Que si no está al día... Es una película bien mala para ver... Como que... Ok... Pon un Scary Movie 4... Y tú... Pues... Ese chiste da risa... Porque ese año... Esta persona hizo... X cosa... Creo... Creo que... Ese no fue el año que... Que se yo... Este... Justice Timberlake... Hizo que se yo... Que en el Super Bowl... Pues maybe... Pero no me acuerdo... Porque esta es una película... O sea... So... Esas películas no tienen mucho... O sea... Son buenas en el momento... Pero no... Son evergreen... Evergreen content... Este tipo de contenido... Que puedes ver... Como la mayoría de las series de comedia... The Office... Que fue... Grabar... Se acabó... Yo creo que en el 2012... En años de tecnología... Hace mil años... Y no te das cuenta... Porque nunca enseñan carros... Nunca... Bien rara la vez... No... Y cuál es... La comedia es... Eh... La futilidad... De... De los trabajos... Y es como... Ok... We still have that... O sea... Como que... Todavía podemos... Este... Relay... Y por ejemplo... Si tú miras el pasado... Como que tú miras a grandes comedias... Este... Del pasado... O qué sé yo... Te fuiste a... National Lampoon... Eh... Vacation... Eh... O sea... Tú puedes imaginar... El hecho de que... Si me voy en una vacación... Van a haber problemas... Porque mi familia es a lo loco... Como que eso es algo que tú... Todavía... Puedes... Este... Relay... Aunque de nuevo... Ellos trataron de hacer... Una vacation... Nueva... Eh... Con Ed Helms... De The Office... Y fue un desastre... O sea... Como que... Tiene... Tiene sus... Sus... Sus situaciones... Depende de las personas... Que estén trabajando... En... En... En ella... A mí... Para mí... Un guilty pleasure... Y literalmente estoy... Guilty... Guilty pleasure... Eh... Los wey en... Uh... Bros... Mano... O sea... No... Yo no sé por qué... A mí los wey en Bros... Me dan risa... Y a veces hacen unas cosas que yo digo... O sea... Lo que yo estoy viendo... Es... Es una... Es... Es una afrenta a la existencia de Dios... O sea... En... 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 En video... O sea... Tú entiendes... Como que... O sea... Literalmente... Literalmente esto... Pero... Tú sabes... Lo hacen de una manera ellos... Como que... Son... Realmente... Funny... Pero a la misma vez... O sea... A veces hacen una película... Y tú dices... ¿Qué demonios yo estoy viendo? O sea... Porque yo acabo de pagar dinero para esto... So... Comedia es algo bien... Bien... Bien difícil... Y para colmo... Cuando salen bien... O sea... Que tú dices... Esta es una buena comedia... Y todo el mundo está diciendo... Esta es una buena comedia... Fue un éxito... ¿Cuánto hizo? 15 millones... O sea... Sacaron... O sea... Y... Costó hacerla... 8 millones... Y dio 15 millones... Y tú puedes decir... Eso es mucho más de lo que yo tengo... Pero en Hollywood... Eso es nada... Y la... La fórmula también... De muchas películas de comedias... De esa era... Por lo menos eran como que... Mira este feo... Y chequeate... Esta hermosura de mujer... Y chequeate como... We objectify... This woman... Con este feo... Y ella... Ella quiere estar con él... O whatever... Pero dilo a Adam Sandler... Adam Sandler... Pero estoy pensando... Estoy pensando en una película... O sea... Si tú te pones a buscar... La actriz con la que... Adam Sandler... Adam Sandler... Hizo Pear... Es ridículo... Es ridículo... Y de nuevo... O sea... Bien por él... Y estoy seguro que un montón de gente... Lo encuentra él atractivo... Lo cual... O sea... Bien por ustedes... Pero es... O sea... No es un... No es un statement... Eh... Atacando de mal... El hecho de que... O sea... No está al mismo nivel... O sea... No... No... O sea... No... No es la misma categoría... No... No es la misma... Hay una película que se llama... She's out of my league... Right... Que hay una película que... No me acuerdo ni quiénes son los dos que saben... Pero yo sé que... Que pues... Ese es el whole... Ese es todo el show... Si tú... Eso es como que... En... Ese es el final... Ese es el midterm exam... Escribe una comedia... Donde un muchacho... Está con... Esta muchacha... Más linda que él... Y ya das it... Y... Y eso... Ese ensayo... Se lo entregan a... Un producer... De... De Hollywood... Si fuéramos a hacer una comedia... Hoy... Que quisiéramos que fuera exitosa... ¿Qué tendríamos que tener en mente? Ay, no sé... Este... No es... Ya no es... El 2018-19... So... Me too... Ya... Ya bajó... Ya pasó... Este... Ay, no sé... De ese yo... Ya pasó la era de... De presidente Trump... So... Ya la política también... Pero... By the way... Esos cuatro años... Cuatro años más políticos... De la gente ever... En la... O sea... Fue terrible... Y... De hecho... Eso fue una de las críticas... Cuando uno piensa en... Comedia... Y digo... Yo sé que esto va a ser... Afronta... Para mucha gente que se tome este tema... Demasiado en serio... Eh... Pero SNL... Eh... Que... Es... El símbolo de la comedia... Este... Estadounidense... Y ya los... O sea... Es que ya los veo escribiendo... SNL siempre ha sido una basura... SNL... O sea... Tranquilo... O sea... Llevan... Llevan treinta y pico años... ¿Cuántos? Cuarenta años ya en televisión... Haciendo... Es por algo... Pero... Eh... SNL... O sea... Tú podías SNL... Para ver de qué manera iban a hablar mal de Trump... Ese día... ¿No entiendes? Este... Y no es que SNL nunca fuera político... Porque si tú al pasado... O sea... La... Will Ferrell imitando a George Bush... Es oro... O sea... Literalmente para aquellos tiempos... Eh... Pero sí fue como que... Ok... Es bien difícil que la gente ahora... Escoja... O sea... En ese... En ese... SNL... Como que se cortó las patas en cierto sentido... Porque un montón de gente... A un gente que está en contra de Trump... Y a un gente que no quiere saber nada de Trump... Y que piensa que Trump es lo peor que ha pasado... Literalmente quieren descansar... O sea... Como que... Quieren... Mira... No... No quiero escuchar de esto... Y... Y han decidido hacer otras cosas... So... Comedia hoy... Mano... Está bien feo... Los comediantes que tienen que hacer... Abrir su propio podcast... No sé si lo has notado... Todos los comediantes están abriendo podcast... Porque esa es la que hace... Haces... Haces este... Stand-up comedy... Y... Haces tu podcast... Y ya está... Porque por lo menos en podcast... Si tienes personalidad funny... Pues puedes entretener... Y... Y... Y la presión es menos... Y no tienes estos budget de millones... Para perder millones en una película... Que desde el principio no... No... No tenía, ¿verdad? Este... Mucho a dónde ir... Mano... Para mí es bien jaro ver... Mega comediantes... Como que... Top tier... Y de momento... Tienen un podcast bien nada que ver... Bill Burr... Bill Burr... Bill Burr tiene un podcast... Bien al garete... Bien ghetto... Bien él... Leyendo con un papel... Bien... Como que literalmente... Una persona aprende... Graba... Y lo que salga... No es producido por mucha gente... No es... Es lo que salga... Y... De los mejores comediantes... Working... Alive... Right now... So... Es fun... Y ahora todos los comediantes... That's... Como que el mundo de entretenimiento... Es un loop... Tan... Como que... Es... Interesante... Muchos comediantes y muchos artistas... Están abriendo... Podcasts... Eh... Lo cual es un poco... Mera... Que nosotros estemos hablando... De eso ahora mismo... Comediantes... Exacto... Pero... O sea... Payaso... O sea... Payaso a mi derecha... Y ridículo a la otra... Eh... Pero... En el sentido de que... Hasta cierto punto... Eh... La experiencia de hacer podcast... Es mucho más... Flexible... Y mucho menos estresante... Que otros tipos de... De medios... O sea... Y nosotros lo hemos hablado mil veces... Y lo seguimos diciendo a la gente... Eh... Nosotros agradecemos el... El apoyo de la gente... Y hemos visto crecimiento... Y seguimos viendo crecimiento... Los views... En los... En los pasados... Eh... Episodios... Y lo que estamos... Los listens... En Spotify... Y todo eso... Los vemos... Los notamos... Y estamos agradecidos... Pero... Al fin del día... Muchas veces... Honestamente... La razón por la cual nosotros... Enviamos el link... Y prendemos... Es por pasar un buen rato... O sea... Es por hablar... Y... Y... Y pasar un buen rato... Y esta semana estaba hablando... Alguien me estaba preguntando... Como que... Ah... ¿De qué es el podcast de ustedes? Eh... Y... Pues nosotros siempre decimos... Pues nuestro podcast es... Pop culture... Porque... Generalmente estamos hablando de... De cultura popular... Pero... A la hora de la verdad... Como que... ¿Qué es el podcast? Porque la gente pueda unirse a un grupo de panas... Hablando... Como si estuvieran entre panas... Como si estuvieran entre panas... Y... Yo creo que esa parte de... Del podcasting... Está llamando el motor de la atención... Especialmente a este tipo de personas... Que tienen influencia... Y... Tienen una... Tienen influencia... Tienen un público... Pero necesitan... Una manera más relax... De... De poder generar contenido... De poder seguir siendo creativos... Pero a la misma vez... No tener la presión... De que si a esta película no sale bien... Le voy a gastar 30 millones al estudio... ¿No entiendes? O... O mi carrera se va a ver... Este... Manchada... O necesito buscar otra... No, no... Como que... Let me settle down... Let me hablar con mis amistades... Eh... Y... Dar mi opinión sobre temas... Y... Y... Y a la misma vez... O sea... Ganarme el pan... O sea... Para mí es bien... Interesante siempre ver... El creative outlet... De las personas... Como que... Que... Ejemplo... Que se yo... Piensa en... Personas que no escuchan... Piensa en tu papá... Tu papá es creativo... O tu mamá es creativo... Y creativa... De una manera... Random... Weird... Different way... Que tú no eres... O... Siento que... Los mileniales... Hemos hecho buen trabajo... En como que... Buscar una manera... De expresarnos... En cuestión de... De... De creatividad... Y tener una manera... De... Apreciar el arte... De expresarlo a través de música... A través de... Arte... Sea digital... O sea... Este... Tradicional... Eso es bien fun... Y para mí... Ejemplo... Cuando lees las noticias... De que... Ah... Daft Punk... Va a... A... They are no longer... Going to be working together... Pero esa... Tú no puedes ser... Ese calibre... De artista... Y decir un día para otro... Ah... Es que me canse... No... Brother... Esa es la... Tu cerebro no está... Calibrado... De... De poder decir... Este... Ah... Pues ya... No voy a ser creativo... No... Ellos están... Expresando... Haciendo otras cosas... De... De otra manera diferente... Y es como que... Prince... Por ejemplo... Prince tiene... Contenido... Yo creo que era... Hace... Hace años... Pero Prince tenía como... Seis años de contenido... Y él sacaba un CD... Todos los meses... Algo así era... Y era como que... Pues... O sea... Él simplemente no publicaba... Todo lo que hacía... Pero él se quedaba... Y se ponía en el estudio... A hacer... Obras de arte... Depende a quién le preguntas... So... Eh... Que se yo... Es como que es interesante ver... En... En... Y I implore you... ¿Verdad? Que busque una manera... De... Sea tú... Personal... Te grabe... Hable con tus amistades... Grabe... Haga video... Este... Que se yo... Pinte... No nos traigas competencia... It's fun... It's a good way to relax... Es una buena manera de... Es interesante... Me gusta... Y ahora queremos... Es que si... Es que si uno no busca esas cosas malo... No se vuelve... Este loco... Y obviamente... O sea... Cuando uno lo pone de esa manera... Como que expresar más artísticamente... Hay un montón de gente que rápido va a reaccionar a eso... No... No... Yo soy hombre... Yo no me expreso... O sea... Pero la idea es como que... Poder... Dar algo... O sea... Crear... O sea... Poder crear algo... Es algo bien... Natural en el ser humano... Y muchas veces... Muchas veces... Por el tipo de vida que llevamos... No nos damos la oportunidad de... De hacer ese tipo de cosas... So... Con lo... Después... Paréntesis... Después que no hagas un NFT... Conmigo no hay problema... Después que tú no empieces a hacer NFT... O una criptomoneda... No, no, no... Sí... No hagas un enlace... No hagas un... 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 No necesitamos ninguno más... Mejor trabaja... 16 horas al día... Mejor sigue pariendo... Sigue pariendo... Mejor y eso... De la... Que te entretenga... Pero hablando de lo último que... Que quería traer... Este... Y precisamente hablando un poquito de este podcast... Una de las controversias que ha pasado, mano... Con Joe Rogan... Y yo me imagino que la gente que nos escucha en podcast... La gente que le gusta el podcast... Cuéntale rapidito... Tienen una idea de... De... De quién es... Joe Rogan... Y Joe Rogan es el... El... Podcaster más... O sea... Claramente el podcaster más grande del mundo... Eh... Lleva muchísimos años... Ya creo que son 12... 13 años... Eh... Ya desde que creó su... Un podcast... Es un... Pionero... De... Del mundo del podcasting... Y ha creado mucha... Eh... Siempre... O sea... Ha sido... Grande todo el tiempo... Pero desde hace... Un año... Dos años... Que fue que hizo el move... Donde Spotify... Que está buscando crecer en el mundo del podcasting... Spotify... Firma a Joe Rogan... Eh... Exclusivo... Por 100 millones de dólares... Y esa... 100 millones de dólares... Para que Joe Rogan... Deje de poner su podcast... En YouTube... Deje de poner su podcast... En Apple Podcast... Lo saque de todos esos sitios... Y lo deje solamente en Spotify... Eh... Y en el... Y al... Y al momento en que surgió... La noticia de eso... Pues fue bien interesante... La reacción de la gente... Porque muchas personas pensaron... Como que... Wow... Eso es malo para Joe Rogan... Porque no tiene tanta exposición... No tiene tanta... Variedad... Eh... Y a fin de cuentas... Eh... Le había ido... Súper bien... Eh... Había... Y a Spotify... Eh... Le había ido bien con la inversión... Pero Joe Rogan... Jeje... Que es algo que... Siempre se ha sabido... Pero como que... No... No estaba públicamente... Joe Rogan... Es una persona... Bien controversial... Eh... Y han saltado saliendo controversia... Eh... Y al Spotify... Sell... Una... Big... ¿Cómo digo? Un big tech... Que está en California... Y que... Tiene todo... Todo este... Environment... Eh... Que es más liberal... Y que es más de... De California... Precisamente... Snowflake country... O sea... Mucha gente... Lo va a hacer... Lo va a ver de esa manera... Eh... Pues no... Empiezan a notar... Pero hasta hay unas cosas que Joe Rogan... Dice... Hoy... O que ha dicho anteriormente... Que no van de acuerdo... Y... 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 Y de nuevo... Usted puede tener... Verdad... Su... Su... Su manera de... De ver el mundo... Nosotros aquí en... En presentado siempre hemos sido bien claros... Y de hecho... Tuvimos el podcast hablando precisamente... Sobre el... El beneficio de las vacunas... Y... Y desmintiendo muchos mitos... Y muchas cosas... Pero Joe Rogan... Es... Es uno que... No está de acuerdo con muchas de esas cosas... Y... Y había dicho como que... Mira... Si tú... Eres... Eh... Una persona saludable... Y va a hablar... No lo necesitas... Yendo... En contra del... Del... De lo que... La... La inmensa... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como que el... La inmensa mayoría del mundo científico... Pues piensa que está incorrecto... Eh... Siempre va a haber... Disidencia entre lo que las personas piensan... Pero la mayoría de las personas... Eso fue lo que explotó... Tienes a... A Joe Rogan... Y... Y... Y Joe Rogan ve esto... Y se lo toma personal... Que yo estoy... Yo estoy 100% seguro... Que ahora mismo... Él se tiene que estar lamentando... El tomarse eso personal... Por lo que ha traído... Pero él se lo tomó personal... Y ese fue... Double down... Y empezó a traer gente al podcast... Que compartían su opinión... En que... Mira... Esto... Esto de COVID... Eh... By the way... Mencioné COVID ya... O sea... No vamos a tener... Así que ya... Ya vamos a decirlo... Eh... Mira... Que COVID no es la gran cosa... Que no hay que tenerle miedo... De eso... No hay que vacunarse... Y entonces... Más fringe ideas... De que... No... De que... Esto es por control... Esto es para... El nuevo movimiento mundial... Blah, blah, blah... Ok... Spotify empieza a tener un montón de problemas por esto... Y ellos te empiezan a batearlo o no... Pero nosotros no estamos de acuerdo con Joe... Pero somos pro... Eh... Free speech... So... Hay que... Hay que label eso... Hay que mantener eso... Eh... Ok... So... Sobreviven el... El primer ataque... Sigue saliendo... Joe sigue tirando temas... Sigue traiendo el tema... Se une a Jordan Peterson... Que es otro que... De nuevo... Jordan Peterson ha escrito y ha dicho cosas... Que para mí son... Mind-blowing... De interesante... Y de brutales... A la misma vez... Jordan Peterson ha escrito de las cosas más estúpidas... Tontas ridículas que yo he visto en mi vida... Es ese tipo de... De personas que... Es una persona creativa... Lo escuchas hablar y hay veces que es como que... Ok... Como que respira... O sea... Sabes que está en... En Wallman... Como que... Exacto... De ser una persona normal... Como que no... Por dar un ejemplo... No hay nada... O sea... No hay... El mundo no es tan serio... Puedes tomarlo... Por dar un ejemplo... Este... Este... El... El... Se hizo famoso por lo de Fridge Beach... En Canadá... Y estaba teniendo un... Un debate con una persona... Y ella está diciendo como que... Mira... Pero tú no tienes... Tú... O sea... Tú no entiendes que tú estás... Eh... ¿Cuál es la palabra? Argumentando en contra de... No, pero cuando... Cuando te hago sentir mal por algo... Este... ¿Hiriendo? Hay una palabra que lo usa mucho... Con lo de Snowflake... Ofendiendo... Es que... Pero tú no entiendes que tú estás... Ofendiendo a las personas... Cuando tú dices esto... Y él dice... Sí, yo lo entiendo... Pero uno tiene que estar dispuesto... A ofender... Cuando uno está debatiendo... Imagínese el punto... De que usted... A usted ahora mismo... Me está ofendiendo a mí... Al decirme eso... Y usted... No tiene ningún tipo de remorse... Y para él... La persona fue tan chocante... Como lo que él le dijo... Que se quedó en blanco... En medio del debate... ¿Te entiendes? Esas son cosas inteligentes... Y son puntos interesantes y reales... Él habla mucho a los hombres jóvenes... Porque él dice que... Que el hecho de que vivamos en una sociedad... Que se considere patriarcal... Ha hecho que dejen a los hombres jóvenes al lado... Y no se les presta atención... Y muchos de ellos viven... En vacíos y sin nada... Lo cual yo estoy 100% de acuerdo... Este... Con él... Y él habla mucho a hombres jóvenes... Brutal... De repente... De repente... Él empieza a hablar sobre... Como él estaba teniendo problemas... En los nervios... Y decidió... Transformarse completamente... Y empezar a comer carne nada más... No... O sea... Literalmente una dieta carnívora... Donde no hay nada que no sea carne... O sea... No es que es mayormente carne... Es que es simplemente... Carne... Y él... De repente está hablando públicamente... Como lleva un año comiendo carne nada más... Y eso lo ha curado de mil cosas... Y tú... No sé... Brother... Como que... That's not how it works... O sea... Y tú puedes... Están los carnívoros... Ahora mismo el que está escribiendo... En los comentarios... No pelees conmigo... O sea... O sea... Vaya a pelear con otra gente... Pero lo que quiero decir es que... De la misma boca... Pueden salir diferentes... Este... Cosas... Sangánase... Pues... Él... Se junta con Jordan Peterson... Y están los dos hasta abajo en esto... Empiezan a salir... Postes entonces... De artistas diciendo... Spotify... Si tú vas a mantener a Joe Rogan aquí... Sin... Sin hacer nada... Saca mi música de Spotify... Pero qué pasa... Los artistas que están haciendo esto... Son artistas que ya no... Son muy reconocidos... O sea... No es como que tienes a Taylor Swift... Y Drake... Diciendo... Saca mi música... Tienes artistas que eran famosos en los 80... ¿No entiendes? Y mucha gente vio esto... Como que... Eso no... No le importa mucho... Famosos country... En los 80... Exacto... Es como que un grupo pequeño... Pero a la misma vez... Empieza el miedo a acumularse... Ok... Si un artista grande... Sale y se une a esto... ¿Qué va a pasar? Y salió ahora... Entonces Joe Rogan... Entonces Spotify... Cuando salió este revolución... Spotify dijo... Ok... Cada vez que alguien hable de COVID... Vamos a poner unos labels... En el sistema... Donde va a decir... Lo que Spotify cree de verdad... Y no vamos a suprimir... Pero vamos a tener la información... Eh... Available... Y Joe Rogan salió diciendo... Que él estaba de acuerdo... Con lo que Spotify estaba haciendo... Y que de hecho... Admitía que un error... Que él había cometido... Es que no había traído... Más personas... Con un punto diferente al de él... Que había traído... Demasiadas personas... Que estaban... De acuerdo con él... Y eso no era... Una buena... No era bueno... Para la... La discusión... Ok... Spotify... Se salva de otro cantazo... Se salva de otro cantazo... Bajo humano... Hace... Tres días... Dos o tres días... Eh... Un artista salió diciendo... Quiero que me saquen... Mi música de Spotify... Ok... Sí... Brutal... Pero no es por lo de anti-vaxxer... Es... Por el... Cómo Joe Rogan... Usa el n-word... Y subió un video... Que dura como casi tres minutos... De Joe Rogan... En diferentes episodios... Del podcast... A lo largo de los... A lo largo de los 15 años... Que él lleva haciendo el podcast... Usando el n-word... En diferentes contextos... En diferentes situaciones... Y usándolo... O sea... Hard R... O sea... Si... Si me escuchan y... O sea... Si conocen del tema... O si están en Estados Unidos... Saben que no es lo mismo... O sea... Con el... Con el hard R... Eh... Y eso explota... Porque aunque hay gente que sabía... Que esto era parte de Joe Rogan... Por ejemplo... Yo... Yo... Llevo siguiendo a Joe Rogan... Por muchos años... Yo sabía... Que el que... Que él usaba... El n-word... Eh... Y por más... Contexto que haya... Pues ok... En el episodio... Él habló de esta palabra... So dijo la palabra... Y después te sigue explicando... De las barbaridades... Porque eso es lo que ha pasado... En algunos episodios... Que es como que... Ah... Esta palabra es tan mala... Que cuando yo digo... Ve... Pues... La gente se siente de cierta manera... Ah... Ok... Pero cuando tiene un episodio... Tres minutos... Tres minutos... Tres minutos... Un video de tres minutos... De... De que cada... Segundo... Eh... Toma y media... De tú diciendo la palabra... Difícil... Esa palabra te llega muy fácil... Entonces... Eh... Una cosa es... No sé... Y ya... Ya... Ya con eso... O sea... Beating a dead horse... Como que el tipo sigue cayendo... Y yo tengo una teoría... Me voy yo con una conspiracy... Pero no sé si... A lo Joe Roganbaum... No, pero... Si ya terminaste de explicar... Y eso... Pues tengo una teoría... No, pero lo que... Lo que iba a decir... Que sale el video... Eh... Y en diferentes contextos... Él usando la palabra... Y quería explicar... Mira que... O sea... Especialmente... Si nos escucha en Puerto Rico... En Latinoamérica... Esta palabra... No es un tema tan controversial... O sea... Jamás usted piense... Que es igual de controversial... Eh... En su país... En su contexto... Que en el contexto de Estados Unidos... Jamás... O sea... Esto acá es una historia... Totalmente... Diferente... Y la palabra tiene... Ciertas connotaciones diferentes... Hay personas que piensan... O sea... Que... O sea... Usted puede tener su opinión... En cuanto al... En cuanto al tema... Hay gente que... Que no son racistas... Que piensan que no se le debe... Prohibir la palabra... Porque si... Si prohíben la palabra... Le estás dando poder a la palabra... O sea... Son maneras de ver el tema... Eh... Pero por diferentes maneras de usted ver el tema... No quiere decir que usted pueda andar por ahí... Especialmente en Estados Unidos... Soltándola... Soltándola... O sea... Jamás... O sea... El... El... Persona... Persona de color que te escuche... Persona negra que te escuche... Zumbales a por ahí como si nada... O sea... Sea abogado... Sea... Sea el peor delincuente del mundo... Sea abogado... Sea senador... La galleta va... O sea... El puño va... Y con toda la razón del mundo... Este... Salió el video... Y yo me imagino el CEO de Spotify... El que gastó 50 millones... 100 millones... 100 millones... Ah... Verdad... Sí... 100 millones... El que dijo... Den ese tarjetazo... Den ese tarjetazo... Y esas primeras dos semanas... Que todo... Que el mundo era... Verde... Y... Y... Upward trend... En la gráfica... En los números... En las suscripciones... ¿Qué estará a pensar de ese hombre ahora mismo? Ese hombre... Esa mujer ahora mismo... La está pasando un poco... No tan mal como Joe Rogan... Pero la está pasando mal... La cuestión es que Joe Rogan para mí... No la está pasando... Sigo... O sea... Yo pienso que él no quiere que esto pase... Obviamente... Y la reacción de él al video... Me gustó mucho... Estábamos hablando... Me gustó en el sentido de que... No dio excusas... No dio... O sea... Él simplemente dijo... Eh... Que él la usaba... La palabra... Que en ningún momento... Él... Se considera... Era una persona racista... Y que él... Consideraba que... Que la palabra se podía usar... Si el contexto era este... Adecuado... Pero él dice que... Hoy mismo él piensa que no... Y que por eso lleva años... Ya que no la usa... Pero que cuando tú estás en una situación... Donde tú tienes que aclarar... Que tú no eres racista... Pues you messed up... Eh... No fue Spotify... O sea... Que el equipo de Joe Rogan... Fue el que buscó... Y decidió sacar los... Los... Los episodios... Eh... By the way... Eso es lo que... De nuevo... Eso es lo que ellos están diciendo públicamente... No sabemos si eso... Así en verdad... Eh... Y están tratando de move on... Como que... O sea... Embrace it... Es verdad... Ustedes tienen toda la razón... Eh... Hay que seguir parte... Para mí... Los de Spotify están sudando... Pesados... Pero... Pero para mí también es... El tipo de artista que tú eres... Si tú eres un artista bien comercial... Que... Que depende de muchas... Brands... Para sobrevivir... O depende de contratos que tienes con... Con... XY... O... Tienes una imagen pública... Bien... Clean... Pues... Es fácil... Que un Twitter... Tuyo del 2009... Te coja y te reviente... Y te... Y perdiste más o menos la cajera... Pero... Un tipo como Joe Rogan... Que primero... Su audiencia... No le importa... La verdad es que... Si la audiencia de Joe Rogan... Los que escuchan Joe Rogan... Todos los días... O... Más de tres veces a la semana... Esto no le está cambiando... I'm pretty sure que no le está... No... No sé si esté cambiando... Es... O sea... Por ejemplo... Yo me considero... Eh... Audiencia de Joe Rogan... Y para mí... La... Tenía que ver cómo él iba a reaccionar... Cómo él iba a reaccionar a la situación... Para mí iba a determinar como que... Y no es que tengo que salir públicamente a declarar que ya no... No, no... Pero como que... O sea... Va a seguir siendo esta parte de mí... De lo que yo consume... Que se yo... Dependía de cómo él reaccionara a la situación... Pero sí... O sea... Hay sectores grandes de la audiencia de Joe Rogan... Donde esto es un asalto a su libertad... Y si él quiere decir la palabra... Como se lo merece... Porque es blanco y él lo puede decir... Pues... Este... Que van a estar peleando por eso... Para mí también es... Es que jaro... Es un tema tan piqui... Porque... Para los de adentro... Pues obviamente no... Yo estoy seguro... Que la inmensa mayoría de la audiencia... No está como que... Ey, déjenlo, Drake... Porque la palabra no significa... No, no, no... Eso no es lo que están peleando la audiencia... Pero también los de afuera... Es como que tú... No es... No es que tienes que saber... O consumir el contenido para entender... Pero es como con el especial de Dave Chappelle... Que el que lee el titular de Dave Chappelle... Es como que... Ah, no, pues este tipo es horrible... Porque este tipo hizo un chiste... De... De... Género... Horrible... Ese tipo... La muerte... Pero si viste el contenido... Viste que eso no es lo que pasó... Lo que pasa es que alguien hizo un artículo... Y puso lo que le dio la cara en el artículo... Y de ahí para adelante... Pues es como que ese tipo... No es que le des chance a la gente... Porque siempre el pillo va a ser inocente... Y siempre el malo... No va... O sea, siempre va a haber una razón... Yo no creo que la gente... Porque... Te cuente el... Te cuente el cuento... Significa que te lo vas a... Le tienes que dar la razón... Pero con todo eso... Como que ahí sí... Hay contexto... Hay contexto... 15... 15 años de contexto... Y 3 minutos... No creo que hay tanto... Pero hay... Y pues... Lo que quería decir... Yo estoy... Tinfoil hat... Regarding el tema de Joe Rogan... Porque... Como la mayoría de los movimientos... Grandes... En Big Tech... Estás grupo A... Estamos tú y yo... Que estamos molestos... Por lo que... Por lo que Joe Rogan hizo... Escucha... Eso es inaceptable... Está la gente normal... Tú y yo... Los que nos escuchan... Y de momento está el grupo B... Que es el 1.1%... Que es la gente... Que se beneficia de este tipo de cosas... Y yo... Poniéndome el gorrito de aluminio... Que es de teoría... De que... Entiendo... Según... Varias cosas que han salido... Entiendo que hay... Factores externos... Que se aprovecharían... Si... La plataforma de Spotify... Y estoy teniendo lo más ambiguo... Y más general... Estoy... Hay factores externos... Que se beneficiarían... Porque la plataforma de Spotify... Se afecte... So... Les conviene... Que... El podcast que pagaron... 100 millones... Vaya mal... Y que medio mundo... Se vaya de la plataforma... Para que se vayan... A otra plataforma... ¿Cuál es? Y cómo... Y... Pues... Eso es lo que... Wow... Yo... No estoy diciendo... Que lo que él hizo no está mal... Estoy diciendo... Que lo que él hizo está mal... Para los ojos de la persona... No es que como que... Ah... Esto se lo inventaron... No... Él hizo algo mal... Pero están echándole fuego... Están echándole gasolina al fuego... Para que todo el mundo diga... Ah... No... Pues me voy de aquí... ¿Dónde más yo puedo escuchar? Y fíjate... Y Jeff Bezos... Tira de repente... Una plataforma... Y como todo el mundo... Todo el mundo tiene una plataforma de audio... Igual de streaming... Como que todo el mundo dijo... Oye... I can have a piece of the pie... Y... Y pues... Eso... Esa es mi... Mi humilde opinión... Venenosa... Guau... Que... Bueno gente... Ahí tienen... Ya saben... Si pasa... El Inside Scoop... Exacto... Si yo no estoy en el episodio que viene... Muchachos... Fueron ellos... De repente sale un video... Sale un video de 7 minutos... De Jorge Riera... Así que... Ah... Pero vamos a ver qué pasa con eso... Este... Joe Rogan sigue ganando su dinero... Sigue siendo el podcaster más grande del mundo... Y el CEO de Spotify... Sigue siendo la persona con los niveles de estrés más grandes del mundo... Así que... Pendiente a eso... Déjenos saber ahí... ¿Verdad? En los comentarios... ¿Qué... ¿Qué piensan? ¿Verdad? De la situación... Viendo... Viendo lo complicada que es la situación... Y lo que... O sea... No... Nada es perfecto... Ni nada está... 100% clear... En esta situación... ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Verdad? De la situación... Y de lo que va a pasar con Joe Rogan... Así que... Gente... Si nos han escuchado hasta ahora... Muchísimas gracias... Siempre por su apoyo... Mencionando... Lo que habíamos mencionado al principio... Este episodio llega gracias a... Amazon Audible... La plataforma que va a tumbar a Joe Rogan... No... Que... La mejor plataforma de audiolibro... Si utiliza el link... Que está en los comentarios... Va a poder tratar Amazon Audible Plus... Por un mes... Tiene acceso a... A todo el catálogo de Audible... Que incluye... Audiobooks... Eh... No sé... Son las palabras... Audiobooks... Talleres... Podcasts... Y todo eso... Lo puede tratar totalmente gratis... Y de hecho tiene acceso a un libro... A un libro gratis... Y si después de ese mes... No le... Si después de ese mes... No le gusta... Que no va a pasar... Eh... Usted se deja de pagar... Y se queda con ese... Eh... Contenido por... Por el cual estuvo acceso... Así que... No pierde nada... Y a la misma vez... Apoya a los presentados... Que nos beneficiamos... Por los que usen ese link... Una anécdota rapidita... Relacionada a Audible... Sabes que estuvimos... Ese mes que estuvimos todos... Y todos fitness... Eh... Enamorados de David Goggins... El... El tipo una bestia... Ha sido... El... El superhumano... Batman en vida real... Es David Goggins... So... Relacionado a Joe Rogan... El tipo... Y con esto sejamos... El tipo viene y pone una foto con Joe Rogan... Y dice como que... Ah... La gente últimamente... Este... Me está saliendo con cosas... Porque... Yo soy amigo de Joe Rogan... Y este... Me habrán confundido con alguien que le importa... Lo dice de la manera... De la manera... Me confundieron con alguien que le importa un pepino... Pero no lo dice así... Su opinión... Y cuando lo dice él... Que... Que sabe cómo matarte de todas las maneras... Es como que... Ah... Ok... ¿Qué tal si no lo tocamos a él? Que va... Para que la gente tenga contexto... Y si no sabe quién es David Goggins... Es negro... So... Literalmente viene con... Más peso... Este... Eh... Todavía... Pero... Eh... Amazon Alibu puede tratar... Eh... Eso y beneficia a los presentados... Mientras que usted también... Eh... Recibe un beneficio... Así que gente... Sabe que nos puede contactar... A los social media... Facebook e Instagram... Además nos puede escribir al email... Somos el chat... Aroba gmail.com... Somos el chat... Aroba gmail.com... Comentarios... Eh... Likes... Eh... Merch viene por ahí... Gente... Muchísimas gracias... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!